¡Suscríbete al canal! En los aspectos institucionales, en el ejercicio del poder, en la forma de comunicar, en cómo ellos entendían que tenían que perpetuarse en el poder. ¿Cómo? Detentando primero el poder económico. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron en Santa Cruz? Los cooptaron la mayor parte de las empresas constructoras en manos de Lázaro Báez, el testaferro kirchnerista. A través de ellos y a través de esas empresas constructoras, bueno, tenían las licitaciones sobre precios extraordinarios. Ahí empezaron a ser caja en la provincia. Luego el manejo discrecional, absolutamente discrecional, de todos los entes autárquicos. Por ejemplo, la caja de previsión, la caja de servicios sociales, vialidad provincial. Todos estos entes autárquicos en 22 años jamás presentaron un balance. El manejo discrecional también en el poder ejecutivo provincial. Por ejemplo, en 22 años nunca presentaron el ejecutado del presupuesto, que son los gastos. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto en Santa Cruz gracias a la reforma de la Constitución, tanto en el 94 como en el 98, que le otorgó a el kirchnerismo el poder absoluto. ¿Dónde y cómo? Primero con la reelección indefinida, luego con la modificación del sistema electoral. Vos sabés que en Santa Cruz rige la ley de lemas. Además de eso está la figura del diputado por pueblo. ¿Qué es esto? Son diputados de cada uno de las 14 localidades que están en la provincia de Santa Cruz. Y con esto tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Se le aseguran in eternum. In eternum, ¿por qué? Tenemos 24 diputados, 22 son del oficialismo. Habiendo, por ejemplo, en las últimas elecciones ganado la oposición y en las anteriores, en las provinciales, habiendo perdido por tan solo un punto y medio las elecciones a gobernador. No obstante eso, el oficialismo, el Frente para la Victoria, tiene 24 diputados de 22. Hablemos, por ejemplo, de lo que es el Poder Judicial. Cuando se hizo la última reforma de la Constitución en la provincia de Santa Cruz, se aumentó el número de miembros en el Tribunal Superior de Justicia para detentar la mayoría, de tres a cinco miembros. Y a partir de allí también la modificación de lo que sería el escalafón en el Poder Judicial. Ahora está, hace unos días, el senador Pablo González presentó un proyecto para crear una Cámara de Apelaciones Federal en la localidad de Piedra Buena, que está a 200 kilómetros de Río Gallegos. Es una localidad de muy poca cantidad de habitantes, que va a ser un hito en todo el país, no hay en ningún otro lugar, dado que no hay Cámara de Apelaciones en toda la provincia de Santa Cruz. Hay otras provincias, como La Rioja, entre otras, que no tienen esta figura. Directamente. Directamente. Pero bueno, ¿qué está sucediendo en Santa Cruz? ¿Qué está sucediendo hoy? Lo que le está pasando y lo que está sucediendo con el guisnerismo, desde un tiempo a esta parte, es que están, bueno, como también a nivel nacional, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de poder retener el poder. Las últimas elecciones perdieron casi por la mitad, por el doble, ¿no? Es decir, el Frente Unión para Vivir Mejor, que está conformado por muchos espacios políticos en Santa Cruz. ¿Vos sabés que en Santa Cruz venimos reeditando un frente electoral desde el año 2007? Que es uno de los más amplios del país y que ha sido sostenido en el tiempo. A diferencia de lo que por ahí ha sucedido a nivel nacional, donde los frentes electorales se unen y se desarman y se van... Para la elección y después... Bueno, nosotros nos hemos mantenido desde el 2007 a esta parte, radicalismo, coalición cívica, socialismo y otros partidos vicinalistas y también patas peronistas, con la participación de las 62 organizaciones, sindicatos y gremios. ¿Y qué ha sucedido? Sucedió en el año 2009, ganamos las elecciones. En el 2011, que fue disputando cargos ejecutivos, cargo gobernador, perdimos por tan solo un punto y medio y en las últimas elecciones ganamos por 46% de los votos y en ese momento estaba el Frente para la Victoria y Peralta divididos, que era mucho más difícil aún. Bueno, y ellos sacaron 11 puntos aproximadamente, así que fue mucha la diferencia. Vos hablabas de la cooptación económica a través de empresas con un testaferro que es Lázaro Báez. Sí. También, ¿quién es Lázaro Báez? Bien, Lázaro llegó a Santa Cruz, muy joven, llegó a Puerto Santa Cruz con sus padres. Su padre era policía, a él le gustaba mucho jugar al fútbol, motivo por el cual va a Río Gallegos, a una escuelita de fútbol. Crece en Río Gallegos. El padre termina su trabajo como comisario en Río Gallegos. Se jubilaba bastante joven y empieza a trabajar en el Banco Nación, llevado de la mano del actual gobernador, Daniel Peralta, que eran muy amigos, porque estaban y participaban juntos en la bancaria, el sindicato de bancarios en Santa Cruz. Luego Peralta se lo presenta a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, en el año 1987, era intendente de Río Gallegos y obviamente ya estaba en su proyecto ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y Daniel Peralta se lo presenta a Lázaro. Cuando Néstor es gobernador en el año 93, Lázaro pasa del Banco Nación al Banco Provincia. Ahí es nombrado en el Banco Provincia. Recordemos luego lo que fue la etapa de la privatización del Banco Provincia. Cuando se privatiza, Lázaro, que era cajero del Banco Santa Cruz, pasa automáticamente al Banco Residual. Es decir, fue el encargado de hacer el trabajo sucio en esa etapa, del Banco Provincia de Santa Cruz al Banco Privatizado. Bueno, a partir de ahí, obviamente, empiezan a entablar una relación de muchísima confianza con Néstor Kirchner y pasa automáticamente del Banco Provincia a Gotti Construcciones. Gotti Construcciones es la empresa constructora más importante con la mayor capacidad logística para desarrollo de obras, no solo en la provincia de Santa Cruz, sino en otras provincias. Es una provincia familiar de muchísimos años. ¿Cómo es esto de qué pasa dentro de Gotti, que era una empresa privada? Con la figura de interventor. Una cosa insólita. ¿Por qué? Porque Gotti tenía una deuda con el banco. Entonces, la forma de extorsionar de Néstor Kirchner a la familia Gotti era, bueno, ustedes me dejan que nosotros pongamos a alguien aquí para que cuide las cuentas y puedan pagar lo que sacaron del banco. Bueno, ¿la realidad cuál fue? La realidad fue que Lázaro Baez copta, desguasa y copta Gotti Construcciones, compra Gotti Construcciones y crea Austral Construcciones. Australia era una figura, una sociedad que no tenía la logística ni la maquinaria para poder hacer frente a ninguna obra pública. Con la logística de Gotti Construcciones empieza a adquirir todas las obras públicas que eran adjudicadas por Néstor Kirchner, presidente de la nación. Recordemos, Néstor asume el 2003 y Austral Construcciones es creada en el año 2004, principio del 2004. Hoy, Lázaro Baez tiene, ¿qué porcentaje de la obra pública? Toda. Toda. Absolutamente. Porque Lázaro, además de Gotti Construcciones y Austral, compra la totalidad de las empresas constructoras. Primero las copta. Porque, ¿qué sucedía? Como todas las obras, la mayoría de las obras públicas eran adjudicadas a Lázaro Baez, el resto de las empresas constructoras se vieron obligadas a venderle a Lázaro Baez. Sí, porque era imposible sostenerse. Era imposible sostenerse. O que graban. Claro, no tenían opción. Entonces, vendían a mucho o menor valor de lo que tendrían que haber vendido sus empresas. De esa forma se hizo de una cantidad de máquinas. Yo creo que no debe haber en ningún lugar la cantidad de máquinas y el registro de máquinas y de camiones y de vehículos de Austral Construcciones en la Argentina. Esto, digamos, sostiene una relación, un vínculo personal y de sociedad entre Néstor Kirchner y Lázaro Baez desde entonces hasta nuestros días. Exactamente. Desde el año 2002, diría yo. Desde la etapa en la cual Lázaro hacía el trabajo en el Banco Provincia de Santa Cruz. De cajero, cajero, sin metáfora. Cajero, cajero. Sin metáfora. En un Falcon. Tenía un Falcon en ese momento. Hablamos año 2002. Tenía un Falcon en un barrio de plan de vivienda en Santa Cruz. Su mujer era preceptora de un colegio. Él es una persona sin estudios que trabajaba literalmente de cajero de contar plata en el Banco Santa Cruz. Bueno, es lo que sigue haciendo hoy, ¿no? ¿Hay alguna estimación, digo, 2002, 2012, son 12 años, 2014, quiero decir, ¿no? ¿Hay alguna estimación de a cuánto asciende la fortuna hoy de Lázaro Baez, aproximadamente? De Cristina Kirchner. Recordemos lo siguiente, Lázaro es Kirchner. Hay algo que yo creo que ya a esta altura, anoche en una nota lo decíamos, no tienen que haber dudas al respecto. Porque Lázaro no es un empresario. Un empresario es aquel que arriesga capital y que construye su fortuna en función de eso, ¿no? Lázaro Baez, en realidad, ha sido el testaferro del matrimonio Kirchner. Ha construido el emporio que maneja en función de dinero no lícito, que es proveniente de la obra pública y de la administración pública en los mandatos de Néstor Kirchner. Así es que la fortuna que podemos calcular que maneja Néstor Kirchner del matrimonio Kirchner es un porcentaje importante del Producto Bruto de la Argentina. Yo creo que no hay registros en la historia argentina ni mundial de la corrupción que se ha manejado en estos 10 años. Si solamente hacemos la cuenta siguiente, Lázaro fue beneficiado con más de 27 mil millones de pesos en concepto de obra pública. Esto hasta hace dos años. Si a esto le sumamos los fondos presupuestarios desaparecidos en Santa Cruz. Solo se calculan 550 millones de dólares. Y no se calcula que Néstor Kirchner, cuando saca los fondos de Santa Cruz en el año 93, también vende acciones de YPF. En aquel momento, si mal no recuerdo, a 44 dólares la acción, eso suman 550 millones de dólares. Es decir que estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Santa Cruz solo siempre fue detrás de esos 550 millones de dólares. No de las acciones de YPF que había vendido Néstor Kirchner. Que los fondos buitre hoy están detrás y reclamando. Dicen que hay pistas y nosotros creemos también que es así. Si además de eso, sumamos lo que confirmó el fiscal Campagnoli en su investigación, donde 64 millones de euros fueron ingresados al país por Lázaro Báez a través del Betis Service Group, esta sociedad que es el paraguas, digamos, que es la controlante de la mayor parte de las sociedades que están en lo que se llama la ruta del dinero K en todas partes del mundo. Hablamos de 64 millones de euros. Vamos sumando, ¿no? Cuando ingresan esos 64 millones de euros, son convertidos en pesos a 208 millones de pesos a la Argentina. ¿Cuál es el cálculo que hacemos respecto a esto? Y estamos hablando de aproximadamente 50.000 millones. 50.000 millones de pesos. Si hacemos conversión de los millones de euros y de dólares que habrían vos, pensá lo siguiente. Los fondos buitre están atrás de 146 sociedades que están en el estado de Nevada, Estados Unidos. 123 a nombre de Lázaro Báez, el resto a nombre de la familia Kirchner. El Betis Service Group no solo controla esas 123 sociedades en el estado de Nevada, sino que también hay sociedades en Inglaterra, en Irlanda, en Panamá, en Nueva Zelanda, en Luxemburgo, en Liechtenstein, en Suiza, en diferentes lugares del mundo. Todas estas administradas por Aldín, que está en las Islas Seychelles, en esta escala que hizo Cristina Kirchner llamativamente, exactamente, en uno de los viajes oficiales. Entonces, si vamos calculando la cantidad de sociedades creadas en diferentes lugares del mundo, con la cifra estimada ya, confirmada, perdón, por el fiscal Campagnoli, del dinero que ha ingresado, y estamos hablando más o menos en pesos de esa cifra. Recién estamos viendo algunos cuadros que tratan de contar cómo es la ruta del dinero. ¿Nos contás de qué es? ¿Empezamos por este o querés ver el anterior? No, este está bien. Este, contame. Sí, bueno, sale el dinero de la Argentina. ¿Cómo sale el dinero de la Argentina? Primero, recordemos que el dinero venía de la provincia de Santa Cruz, de las bóvedas de Lázaro Báez, que efectivamente ha sido así. A nosotros cuando nos contaban, realmente parecía una película. No podíamos imaginar que alguien físicamente guardaba el dinero. Pero, era una cosa... Y más hoy, claro, lo que pasa es que cuando el dinero es ilícito, cuando no se puede comprobar, no te queda otra posibilidad de opción. O no en el circuito legal. Exacto, lo tenés que acumular. A pesar, digamos, que la historia de que la famosa investigación de la bóveda se probó que no... No, no se probó. No se probó. O se dijo que no. ¿Qué sucedió con el tema de la bóveda? Tampoco está cerrada esa investigación. En realidad está en archivo, pero no está cerrada. Y te puedo asegurar que eso se va a reabrir, porque vamos a aportar en los próximos meses testimonios de personas que participaron de toda esa construcción. Sale de la obra pública y de los sobreprecios de Santa Cruz. De Río Gallegos. Y sale de la provincia de Santa Cruz a través de los aviones de Lázaro Báez. De ahí va a Uruguay, a Panamá. Recordemos Panamá. En Panamá es donde estaba Agustín Rossi. ¿A Agustín Rossi quién era? El Betis Service Group es esta sociedad que fue creada en Suiza. La filial argentina era SGI, la Rosadita. La Rosadita luego es absorbida por el Betis Service Group. ¿Cuándo? Cuando el Ascar es obligado a ceder sus acciones. Es la primera cámara oculta de la Nata. Exacto. Ellos se enteran de esto y qué es lo que hacen. Le obligan a el Ascar a ceder sus acciones. Entonces, el Betis Service Group se hace de la Rosadita argentina. El Betis Service Group también está en Panamá. En Panamá, ¿quién estaba? Agustín Rossi. Agustín Rossi era el que armaba las estructuras en todas partes del mundo. Hablamos de las sociedades, ¿no? De todas estas sociedades offshore. ¿Qué sucede? El dinero sale a Panamá. De ahí va a Bahamas. En Bahamas es convertido en dólares. Una vez que es convertido en dólares es colocado en varios bancos de Suiza y Liechtenstein. Una vez colocado en varios de estos bancos en Suiza y Liechtenstein, se arman las sociedades en el estado de Nevada, Estados Unidos. Estas 146 sociedades. Y el dinero es colocado en esas 146 sociedades. ¿Qué sucede? Cuando el Ascar cuenta esto, está por contar esto, una semana antes de que salga el programa Periodismo para Todos, el Ascar, la Zorbaez repatria el dinero. ¿Cómo? A través de bonos de la deuda externa argentina. Y entre las compañías y sociedades bursátiles que son las encargadas de comprar esos bonos y pagar en cheques esos bonos, está Financial Net, entre otras. Y esta es una de las compañías bursátiles a las que hay que continuar investigando. Hay un periodista de Infobae que hizo una extraordinaria investigación al respecto. Y dio cuenta de cómo esta sociedad bursátil, que fue una de las que le permite a Lázaro Báez ingresar el dinero que había sacado al exterior, y lo ingresa y lo transforma en 208 millones de pesos. Y los se depositan en una cuenta de Austral Construcciones. Este periodista muestra cómo esta compañía, Financial Net, compró en tiempo récord, en tan solo un mes, muchísimas propiedades en Palm Beach, en Miami, en el estado de Florida. Hablamos de edificios casi completos. Ahí tenemos, es Financial Net. Entonces, Financial Net es la sociedad bursátil que le posibilita a Lázaro el ingreso del dinero que estaba depositado fuera de la Argentina y es transformado en 208 millones de pesos. ¿Quiénes son los directores de Financial Net? Carlos Mocorrea. Carlos Mocorrea además es accionista de Racing Club. Esto es un dato que es interesantemente llamativo. Carlos Mocorrea a través de una sociedad compra en Estados Unidos, que se llama Edge Water Condo, esa sociedad, seis propiedades en tiempo récord. Estamos hablando de la sociedad, esta Edge Water Condo, es creada en el año 2013, en enero, y en marzo y abril compra estas seis propiedades por 974 mil dólares. El otro integrante es Miguel Guido Arndt. Exactamente, que compra con otra sociedad, Marsh Harbor Investment, que es creada también en enero del 2013. Es decir, son todas creadas en el mismo mes las diferentes sociedades. Y compra seis propiedades, tres propiedades en Palm Beach por 330 mil dólares. Y Eduardo Massa es el otro socio de Financial Net, que compra con otra sociedad, Andrew Benter, el 30 de enero es creada, y en febrero compra también tres propiedades por 250 mil dólares. Esto realmente es muy llamativo. Esta información surge a través de lo que aporta el fondo buitre NML en esta conferencia de prensa, y que fue investigada por Andrés Ballesteros, periodista de aquí de Infobae, y llegó a esta resolución que nosotros vamos a incorporar a la causa que tiene el fiscal Casanelo. Nosotros hemos pedido un exhorto a Estados Unidos para que los fondos buitre se incorporen a lo que se está investigando en la Argentina, y además se incorpore esta información del periodista. ¿Avanza la investigación de Casanelo o quedó aletargada como suele suceder? ¿Qué es lo que sucede? Ha avanzado en todas partes del mundo. Está avanzando en Suiza, en Uruguay, en Panamá, hasta las Islas Seychelles dieron cuenta de cómo estaban conformadas, quiénes eran las personas que conformaban estas sociedades. Está todo trabado en casillería. Se piden los exhortos, pero quedan trabados en la nebulosa, en la estratosfera, digamos. Es decir, la cancillería dice, no, acá no llegó nada, Casanelo dice, bueno, acá tampoco llegó nada, y lo que sucede en realidad es que quien traba a todo esto es Timerman. ¿Hay alguna otra placa más para mostrar? No, con esto estamos bien. ¿Cuánto involucramiento, vos decís, Lázaro es el matrimonio Kirchner, ¿cuánto involucramiento personal crees que hay de la Presidente en todo esto? Todo, todo, por supuesto. Ella está al tanto de todo, ella participa de todo, además participan, son socios. El otro día escuchaba a Echegaray decir que no eran socios, y luego en otra entrevista decir que sí, bueno, que tenían vinculación comercial. A ver, ¿qué significa si hay relación comercial, sos socio? No hay ninguna duda, y son socios efectivamente. Son socios en un terreno en Calafate, Cristina y Lázaro Báez, de 87.000 metros cuadrados, donde construyeron un condominio ahí, un propiedad horizontal. Luego son socios de departamentos en la calle Mitre, en Río Gallegos, en un terreno que era propiedad de Néstor Kirchner. Austral Construcciones, a través de un fideicomiso, construye allí un grupo de departamentos. Luego son socios en otros departamentos, en la calle Alvear y en la calle Mariano Moreno. En la calle Mariano Moreno, además, este grupo de departamentos, Lázaro además se los alquiló, supuestamente. Además, Valle Mitre, Sociedad Anónima, que es la gerenciadora de los hoteles de Lázaro Báez, alquiló 1.100 habitaciones de los hoteles de Néstor Kirchner. Y los cheques salieron a nombre, directamente a nombre de Néstor Kirchner. Sin ser utilizados, efectivamente. Sin ser utilizados, efectivamente. Te digo que este es el ABC del lavado de dinero. Exacto. O sea, el hotel donde vos denunciás que tenés tomada una habitación. Esto no es así, pero digamos, es un gasto, un ingreso que vos podés identificar. Generalmente se hace con los servicios, que no se pueden comprobar. Entre otras, por ejemplo, con esto que ha salido respecto a facturas truchas, hay una empresa constructora, constructora patagónica, que facturaba servicios a Lázaro Báez, que no hacía. Para justificar un... Para justificar. Pero acá hay un doble, hay una doble cosa, una doble irregularidad ilícito. No solo la figura de lavado de dinero, sino de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque al ser Lázaro Báez el testaferro de Cristina Kirchner y del matrimonio Kirchner, lo que hacen son dos cosas. En primer lugar, el lavar el dinero. Y en segundo lugar, intentar justificar el enriquecimiento. Porque en los registros contables y en la presentación de Cristina Kirchner respecto a su patrimonio, para justificar su patrimonio, lo que hace es Lázaro Báez decir que le alquila sus habitaciones. Entonces ahí tiene un ingreso. Otra de las cosas que da cuenta del vínculo y sociedad que tienen es la mítica casa de la calle 25 de Mayo. Esta casa grande que era de la familia Gotti y que compra Néstor Kirchner siendo presidente de la nación. Bueno, esta casa luego la compra Lázaro Báez. ¿Alguna vez estuviste en un mano a mano, en un frente a frente con Lázaro Báez? Sí. ¿En qué circunstancias? En una circunstancia rarísima. Río Gallegos es un lugar muy chico. Y bueno, mi hija va al colegio con su nieto. Y bueno, justo se festejaba el cumpleaños de su nieto. Y tengo que llevar a mi hija a la chacra de Lázaro. Y cuando estoy ingresando para llevarla, él salía de la chacra. Y bueno, casi se muere cuando me ve estrando ahí. Pero sí tuve un... ¿Hubo algún diálogo? Nada. Primero se sorprendió y miró al seguridad como diciendo cómo la deja entrar. Entonces el seguridad le hace un gesto diciendo está con la hija. Entonces no le quedó otra que venir a acercarse. Y ahí le extendí la mano y lo saludé. Y le dije que bueno, que no tenga miedo, que eran otras circunstancias. Claro, no tenía nada que ver con... ¿Y qué sentís política personalmente por Lázaro Báez? No, en lo personal absolutamente nada. A ver, Lázaro Báez es, entre otros, el destinatario de... Fue el elegido por el matrimonio Kirchner para la construcción de este emporio maravilloso que manejan, enorme... Que están manejando, ¿no? En algún punto, la verdad es que me da pena que... Muchos me dicen, bueno, a ver, ¿cómo es posible esto que te dé pena? Sí, la verdad que sí, porque lo que me di cuenta, yo sobreestimo siempre. Creo que peco en ese sentido, de sobreestimar al otro. Nunca imaginé que Lázaro tenía tantas limitaciones y dejaba tantas huellas. Entonces, en ese sentido, realmente me dio pena, porque creo que muchas de las cosas que él hizo fueron en función de las limitaciones que él tenía. Además, la impunidad los embruteció mucho más. La impunidad es un privilegio, pero también es tu gran enemigo en algún punto, ¿no? Termina dejándote en evidencia. La ausencia de control te transforma en más voraz, como en... Sí. Digamos, sin límite. Sin límite. A ver, Fariña, el Ascar, ¿no? Fariña. Cuando pasó esto, yo también pensaba, digo, no puede ser posible que le hayan encomendado sacar tanto dinero a personajes como estos. Pero luego, entendiendo la lógica de Lázaro Báez y quién era Lázaro Báez, me di cuenta que, por supuesto, no podía haber elegido otra persona que ellos. Es muy interesante lo que decís. La impunidad genera torpeza o una actitud por esto, porque vos decís, te crees con capacidad de todo, o sea, es que nadie te va a sancionar hasta lo más burdo es posible. Exactamente, eso mismo. Pero termina siendo, es como el alacrán, termina siendo tu peor enemigo, ¿no? Vos decís, bueno, hasta acá nada pasó, me robo esta lapicera y no sucedió, me llevo a esta mesa, bueno, me llevo al estudio porque nadie me está viendo. Y bueno, las huellas son aún mayores y más aún cuando tenés ciertas limitaciones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás en esta cruzada no poco complicada? Creo que es algo que tengo desde que soy muy chica. En primer lugar, cuando empecé a participar en política, mi familia y mis amigos me decían, ¿para qué? Porque más en Santa Cruz. Y además vos pensá que generalmente la actividad política está atada directamente a una relación económica y también, y más aún en Santa Cruz. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de quienes crecieron económicamente fueron de la mano de la política. política. Entonces, lo que me decían era, si vos tenés una buena situación económica, ¿por qué lo estás haciendo? No entendían muy bien y decían, además si nunca sos candidata a nada, ¿no? La verdad es por un tema de dignidad. Llega un momento que, porque también me decían, si no tenía miedo, cuando tenés, cuando tu dignidad es mucho más grande, te puedo asegurar que no tenés miedo absolutamente a nada. 22 años de kirchnerismo hacen que vos tomes decisiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque la lógica del kirchnerismo es, sos amigo o sos enemigo. Entonces, si no estás conmigo, sos mi enemigo. Y la persecución, el hostigamiento, el maltrato es sistemático. Y no te da opción a defenderte. La verdad es que yo creí en algún punto, y esto empecé a participar en el 2007, fue directamente por un tema de dignidad. Lo que yo observé en Santa Cruz en ese momento era muchísima violencia y persecución a otras personas, no directamente a mí. Yo estaba en una muy buena situación y vivía, digamos, en una burbuja, porque era la verdad. Criaba a mis hijos en una muy buena situación económica, viajaba, podría haber continuado con esa situación y esa realidad. Y me encontré que al lado mío y mis vecinos la estaban pasando muy mal. Y yo entiendo que el silencio es ser cómplice. Es por un tema de justicia, fundamentalmente. ¿Cómo crees que va a ser recordada Cristina en la historia? Como la más corrupta de la historia argentina. Ella y Néstor Kirchner. Gracias por haber venido, Mariana. Muy amable. Gracias a vos por invitarme. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Bajá la aplicación de Infobae.